¿Qué será lo que me pasa? Llegó el moreno. ¡Ay, mamacita, caramba! Te voy a estropear, te voy a estropear. Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia, una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia. La rubia solo quería salir del yugo de su padre y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie. Llegó el día de la boda, llegaron los invitados y el moreno se creía que iba a comer filete blando. Y el moreno se creía que iba a comer filete blando. Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando, un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo. Un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo. Y el moreno está que quiere pelear, que el moreno está que no quiere, que el moreno está que no quiere, que el moreno está que no quiere, que ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. Que el moreno está que no quiere, que el moreno está que no quiere, que ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno está que no quiere, que el moreno está que no quiere, déjenlo beber. ¡Ay! María Santísima, aquella guaso me dio con fuerza. ¡Ay! María Santísima, aquella guaso me dio con fuerza. ¡Ay! 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 ¡Aquell! El moreno está que quiere pelear Tiene los ojos como un pecado Y yo que digo que está emborrachado El moreno está que quiere pelear Tiene los ojos como un pecado Y yo que digo que estoy quemado El moreno está que quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está que quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber Ese moreno se llama Eddie Y le gusta mucho Yo soy Esteban y la patrulla Kirchner ¿Ok? El moreno está que quiere pelear ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!